¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tamárnico, trabajadores que cambian con sentimiento ¡Tamárnico, renojone! ¡Hue ¡Adiós! ¡Tamárnico, murmurador, maryota, ne gosto y al cambio se le brinca a la madrima 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!